Y ahora me encuentro en la calle Jaffa, una de las calles más comerciales de aquí de Jerusalén. Hay almacenes de ropa, hay restaurantes, gastronomía. Hay mucho, mucho para los turistas, mucho que gustar, mucho que disfrutar. Esta es la calle Jaffa. Estamos entrando, estamos entrando a la otra calle, ¿no? Un lugar crazy, esto es un lugar de locos. ¿Qué? No, la única razón que yo voy a ir allí. Vamos a La Gripas y estamos entrando por otro pasaje que se llama Hype. ¡Colombia! ¡Que Brasil! Para Colombia. Para Colombia, estoy en Brasil. ¿De dónde es eso? Ah, esto es comida árabe. Esto es como una especie de pimentón relleno de arroz. Vivimos acá, yo vivo de los cinco años acá. ¿Sí? Sí, él también es argentina. ¿Sí? ¿También vive de los cinco años? ¡Argentino! ¡Argentino! Estoy en Jerusalén. Estoy con un amigo que conocí en el hotel que se llama David y es de Filipinas. Sí, sí. Ah... Todo bien. Estoy contento aquí en Jerusalén con Cabo Trip. Estamos disfrutando esta ciudad. Él apenas llegó hoy aquí, pero lleva cinco días aquí en Israel. Yo llevo cinco días en Jerusalén. Él apenas va a conocer a Jerusalén. Yo ya llevo unos días, le llevo unos días de más. Pero en este video vamos a vivir algo, una experiencia nueva de lo que hay en un bazar. En un bazar, en un mercado. ¿Qué tal? Lo que nos encontremos en un mercado. Vamos a ver qué hay aquí diferente a nuestros países. Así que, David, vamos a mirar a ver qué hay en un mercado aquí en Jerusalén. Bienvenidos a una aventura más de Cabo Trip con mi amigo de Filipinas. Vamos a ver qué hay en un mercado en Jerusalén. Y el contraste de los países ricos también. Pobreza en las calles aquí en Jerusalén. Vamos caminando por la Jaffa Street, que es la avenida más comercial de aquí de Jerusalén. Y vamos hacia dos mercados que yo vi ayer. Vamos a entrar a esos dos mercados. Son como túneles. A ver qué nos encontramos allí. En Filipinas hay bazares. Sí, muchos bazares. Muchos mercados. ¿Sí? Sí. ¿Y qué venden? Cosas autóctonas, artesanías. ¿Tú eres de dónde? ¿La capital? ¿De Filipinas? Ah, sí. En Manila. Y en Manila hay muchos mercados donde venden comida y ropa también. Sí. ¿Sí? Aquí un nuevo amigo por acá. Vamos a mirar a ver qué tanto se parecen los mercados de nuestros países al mercado, a un mercado tradicional, un mercado tradicional de aquí de Jerusalén. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Mientras llegamos al mercado, vamos a ver qué nos encontramos por aquí en estas vitrinas. Zapatillas Nike, 249 Shekel. Esas zapatillas, dice que 249 Shekel, son más o menos 220 euros. El precio a lo que lo consigue uno en todo el mundo. ¿Sí o no? En Filipinas las Nike son costosas. Es mucho caro. Sí. Este es mucho caro para nosotros. Yo he visto de los viajes que yo he hecho que eso de Nike, Adidas, vale igual en toda parte. O sea, que me digo, no es que en tal país es más barato. Yo creo que es el mismo precio en todos lados a los que yo he ido. Tú acabas de decir que en Filipinas es mucho caro. O sea, muy caro. Esa es la misma vaina, todo igual. ¡Sigamos! Hay que aclarar algo, ¿no? Porque más de uno que esté viendo el video dirá, bueno, ¿y cómo así de Filipinas está hablando español? Sí. Él habla algo de español, él se defiende con algo de español. Sí. Y por eso pues hemos podido hablar mucho mejor todavía. Por eso cuando sentiste que yo hablaba español, me entendiste y dijiste, yo también hablo español. Exacto. Sí, sí. ¿Cuál es el idioma de Filipinas? ¿Cómo se llama el idioma, la lengua de Filipinas? ¡Tagalo! ¿Cómo es? ¡Tagalo! 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 Sí. ¡Tagalo! En Filipinas hablan el tagalo, porque en Filipinas me contaba él que al sur de Filipinas hay una mezcla entre español y el idioma de Filipinas. Hay una mezcla entre español y Visaya. Y Visaya. Bueno, acabamos de llegar. Dice que el mercado está aquí en la Jaffa, en la Jaffa Street, pero con Es Jaim, ¿no? Es Jaim. Con la calle Es Jaim. Aquí está el mercado tradicional de aquí, de esta parte de Jerusalén. No en la parte antigua, ya hay otro, que ustedes lo pueden ver en el video que yo hice de la parte antigua. Hoy aquí estamos en la parte que es como la más moderna. Vamos a entrar, a ver qué nos encontramos en este mercado. A ver qué nos sorprende. Vaya, qué gente, tío. Qué cantidad de gente en este mercado, miren. Especias. Especias, semillas. Especias. Especias, semillas. Especias. Sí. Frutas, frutas, frutas. Muchas frutas aquí en este mercado. Sí. Tomates, calabacines, calabazas, frutas. Pan, miren, panes de toda clase. Pero el mejor de todos es el pan turido, el pan israelita. Esto está una locura. Qué gentil. No se puede caminar. No se puede caminar. No se puede caminar. No se puede caminar. Mucha gente. Very people. Aceitunas. Mira este mercado de aceitunas. Muchas aceitunas. Aceitunas negras, aceitunas verdes, muchas aceitunas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué delicia. Accesorios para la casa, para adornar la casa. Con tema de la ayuda. Un lugar crazy. Este es un lugar de locos. Un mercado de locos. No cabemos. Pero entra más gente, llega más gente. Esto está impresionante. Gente comiendo, gente comprando. Aquí en Jerusalén. Muy típico, muy turístico. Gente alegre, tomando cerveza. En esta tienda hay muchas especias. Especias. ¿Qué tal las especias, David? ¿Te gustan las especias? Sí. ¿Picante? ¿Spicy? Sí. Es beautiful. Claro. A mí, spicy no. No picante. No picante. Gran cantidad de personas en este lugar. Hay que hacer fila para caminar. Se nota que es el mercado más apetecido. El más buscado aquí en Jerusalén. El más aporado. Recuerden que aquí todo el país está vacunado. Fue el primer país que se vacunó 100%. Pasteles. Miren qué tortas tan... Uy, deliciosa. Ay, qué rico. Tortas, Kevin. Y nos dan la prueba. Y nos dan la prueba, miren. Prueba. Muy bien. Deliciosa. Muy bien. Aquí una tienda de kippaz. Aquí venden kippaz de todo color, de todo material. Allá hay un café turco. Bares también hay aquí. Bares. Quesos. Quesos de aquí de Israel. Los quesos son de cabra. Y aquí son deliciosos. Más especias. ¡Café! 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 ¡Café de Colombia! ¡Café de Colombia! En una muestra... Dice que arábica. No entiendo. O es Colombia o es arábica. Pero toda variedad de cafés, mira. Mira. De Uganda. Café de África. De Costa Rica. De Tanzania. Café de Turquía. Café de Perú. Café de Etiopía. Café de Kenia. El mejor café es el de Colombia. El más suave del mundo. ¿Tú sabías? Que el mejor café... No hay nada. El más suave del mundo es el colombiano. No. No sabía. En Colombia... Un dato bueno decimos... ¡Chimba de datos! ¡Chimba de datos! ¡Chimba de datos! ¡Chimba de datos! Aprendiendo más español, David. ¡Colombia! ¡Hola! ¡Hola Colón! ¡Chimba de datos! ¡Talanta! ¡Chimba de datos! 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 No sé qué se hizo David... acabamos de salir a esta calle entramos por la calle japa y acabamos de salir aquí impresionante impresionante la cantidad de gente disfrutando de este sitio aquí está bien entramos por la calle japa y salimos atravesamos todo ese pasaje de mercado y hemos salido a la calle agripas aquí si estamos al aire libre aquí nos da el sol y allá si era cerrado pero no sé son como unas cuatro cuadras de puro mercado pero espectacular el ambiente ya el bullicio la cantidad de personas haciendo ruido atravesándose unos otros empujando gente tomando jugo comiendo comprando mercando estamos entrando a la otra calle no salimos a la gripas y estamos entrando por otro pasaje que llama haigus pero está comunicado con el es jaín el mercado es jaín está comunicado con el mercado haigus vamos a atravesarlo a ver qué hay bueno por aquí está como máster tulleador el otro estaba impresionante este está más suave y es como una especie de pimentón relleno de arroz y pimentón relleno de arroz se ve bien está buena esa idea o sea son vegetales rellenos de arroz qué interesante algo novedoso de gastronomía vegetales relleno de arroz y que a qué se refiere par de par de leyes y no estar no es leche no le sino carne a esos verduras relleno de arroz tú eres argentina que bien oiga pero que tienen que ver los argentinos aquí con jerusalén llevo cinco días y todos los días me encuentro argentinos vivimos acá yo vivo de los cinco años acá sí también es argentina también vive de los cinco años que bueno encontrarme argentinos yo soy de colombia que el lugar perfecto cierto que no sale claro bueno gracias gracias piense qué relación hay de argentina con jerusalén porque es aquí en jerusalén que hay mucho argentino uy miren esos quesos 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 a cinco cheques miren ese queso amarillo uy qué cantidad de quesos en crema queso crema impresionante miren la multitud que hay aquí no se puede caminar casi de la cantidad de gente que hay esto ha sido una experiencia extrema le digo yo aquí a David que estamos viviendo una experiencia extrema mucha gente lo empujan a uno no se puede caminar casi esto está espectacular una experiencia especial extrema en jerusalén en un mercado tradicional aquí están vendiendo jugos miramos el trope de ritmo mitzana, mitzlutela nutella mitzlutela chalón, chalón, jerusalén chalón, chalón aquí en Brasil para Colombia para Colombia, estoy en Brasil Brasil somos vecinos ¿eh? vecinos hermanos hermanos choco disfrutando Jerusalén si gracias si gafo ok salva está buscando a ver está buscando a ver ¿si? ya estoy andando aquí si mirá si eso es pasteles que chame 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 Pistachos, pastelería de pistachos Muchas frutas en este lugar Frutas, frutas y frutas Vean eso que delicia de frutas La delicia de pan Israelita Mucho pan Israelita Aquí sí vale la pena comer pan Porque es un pan saludable Vamos a ver qué delicia nos comemos aquí Mira, estas delicias de pan dulce Y vamos a tomar bebidas de aquí Yo quiero uva Delicioso ¿Cuánto? Apagado Bueno, he parado aquí con David En un lugar que nos gustó Tomar zumo de uva Con un pastelito Calímpico Y allá David Se está tomando Ice Vanilla Aquí conversando con David Él es ingeniero de sistemas O sea, él estudió ciencias de la computación Allá en Filipinas Y trabaja para una empresa ucraniana Online A pesar de que están en guerra Esa empresa es del oeste De Ucrania O sea, que no tiene problemas con la guerra Y dice que le va muy bien Está estudiando hebreo Está estudiando español Y viajando Conociendo culturas nuevas Aquí en Jerusalén Aquí estamos conociendo El mercado tradicional Un mercado tradicional de Jerusalén No de la Jerusalén antigua Sino aquí en la parte moderna Pero impresionados Con la cantidad de gente Que hemos visto hoy Acabamos de salir Dándole la vuelta al mercado Ya, esta fue nuestra primera experiencia En un mercado de Jerusalén ¿Qué tal? Es loco Mucha gente Mucha gente Sí ¿Y qué tal la música de fondo? La música es Beautiful Beautiful All right Very good Very good Bueno, entonces Estamos despidiendo este video De este paseo Por el mercado tradicional de Jerusalén Aquí entre la Jaffa Y la Agripa Street Dale like Suscríbete Nos vemos en una próxima aventura ¿Cómo apareces en Instagram? Carlisles7 Carlisles7 Instagram Si de pronto lo quieren seguir Ahí está Por aquí está pasando ya En este momento el tranvía Y les decimos Chao, chao Nos vemos en una próxima aventura ¡Buenen! Bueno, mira, mira... Buenen! ¡Buenen! 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 Establando ¡Gracias!